A un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre, la restauración del patrimonio cultural del país avanza de acuerdo con el programa establecido y no obedece a coyunturas políticas, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Canadá y Estados Unidos concluyeron sin acuerdo su cuarta semana de negociaciones ministeriales sobre comercio. En medio de presiones en el Congreso estadounidense, para alcanzar un pacto. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que el fideicomiso por los demás reunió la cantidad comprometida de 103 millones de pesos para damnificados por los sismos de 2017 y agradeció a quienes apoyaron, entre ellos legisladores de Morena, en la actual legislatura e informó que próximamente se dará a conocer la lista de beneficiarios. La temporada de Influenza 2018-2019 podría ser más intensa que el año pasado, señalaron expertos durante el foro Fluct Summit 2018, que se realiza en Guadalajara, Jalisco. Con la presencia de medallistas mundiales como la noruega Gun Rita Dahle y la mexicana Daniela Campuzano, se realiza la Maratón by World Series en Atlixco, Puebla los días 20 y 21 de octubre. La cantante canadiense Avril Lavigne está de vuelta en la escena musical luego de cinco años de ausencia, en los que enfrentó la enfermedad de Lyme, la cual es causada por una bacteria transmitida por las garrapatas. El gobierno mexicano obsequió a Naciones Unidas un cuadro con dimensiones de mural del artista mexicano Manuel Felguérez, que fue colocado en su sede en Nueva York para conmemorar la aprobación de la Agenda para el Desarrollo rumbo al año 2030. Notimex, comunicación global.